Hola que tal amigos, yo soy Santi Molina y quiero enviarle un saludo a Magazine Espectacular Saludos allá y abrazos Ay porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta, que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza